Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Quedan 15 minutos en este partido. Morris. Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Así juegan de mal. Cuidado, que pueden terminar en gol. Entra bien y la pelota sale disparada. Perdieron la pelota. Desde ahí la quiere meter. Muy cerca. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fijate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Lamentablemente este espate no le sirve si quieren quedarse en la categoría hoy y no tener que depender de otro partido. Bueno, la verdad, Fernando, que los muchachos lo van a intentar, pero no queda mucho tiempo. Tienen que sacar la fuerza de cualquier lado a ver si por esas cosas que tienen la vida pueden adoptar un gol. Le pegas con fuerza. ¡Gol! Marito, estamos al turno de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distancia. Marito, en cinco minutos sacan el cartelito. Marito, apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Es así como se juega el fútbol, bien jugado. Uno se la pasa al otro, no es mucha ciencia. Sube el portero, se viene el arquero al área, sube para buscar el milagro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Le están sumando dos minutos de agregado. Se logra meter por la banda. Con esto lo desquida. ¡Gol! Un gol clave. Con esto están más lejos del descenso. Y es una gran alegría para este equipo que al final de todo se salvó milagrosamente. Siente revir un partido de aquellos que quedan marcados en la historia. Es que no solo acumulan tres puntos hoy, sino que están con esto salvando la categoría. Y a pesar, Fernando, de que todavía quedan partidos por delante, el triunfo de hoy los deja respirar. Ya siguen estando en esta división por lo menos. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 André Azen Acá con este lo ganan Gol Es el que acaba de clavar Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador Mirá, lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y acaban de perder la pelota Esta puede ser buena Este chico vio perfumo jugar alguna vez Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar el arco Estaba adelantado el jugador Y ahí está, le dicen Bye bye, chau A la pelota Buena intercepción Buena intercepción ¿Quién le enseñó a jugar a este chico? El Mórgico Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Atento que desde ahí le puede pegar Desde ahí ¡Buen trabajo del arquero! ¡Buen trabajo del arquero! Se va lejos la pelota Pero qué buen intento La verdad es que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Andrés Andrés Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Bueno Quédese con la mocha nomás Si logra sacar este centro Que se cuide A ver qué hace ahora Con la que tiene Nuevamente el arquero Estado excepcional Y ahora el córdal corto Que busca compañero Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Esto puede terminar en gol Este es ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Y bueno Tenemos que ver La repetición Cuando empieza la jugada Ese pase atrás Magistral Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí Realmente Gran zancada Espectacular Después de toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y ahí le pega la pelota Brillante el arquero Se ve en un tiro de esquina Peligrosísimo Jugada que no termina en nada Y ya lo rechazaron fuertemente ¡Va y le pega! Se ha cruzado En la línea del disparo ¡Viva el remate! ¡Gol! ¡Formidable la comba! No ha durado mucho La alegría de los contrarios Responden rápidamente Anotando gol ¡Qué poquito Dura lo bueno! Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Controla la pelota Y sigue Pónganse de pie Que están viendo Arte Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Se va a escapar Por la línea de Cal Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Ojalá que llegue El espacio Porque el público Lo necesita Va la pelota Desde el córner A la olla Cabezazo Y el tapador En el fondo Fabulosa entrada Acabamos de ver Lateral Andréasen Valor interceptado En el completado La jugada Enorme opción Que se le presenta La va a aprovechar ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene En el partido Estebo al lado! Esto parece Una partida De ajedrez Ya veremos Cuál es la próxima jugada A continuación El lateral Ahí se viene Lo va a tener Cuidado con esto Y puede ser Era peligrosa La jugada Con el énfasis En el verbo Pasado El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos El partido Se pueden poner Arriba En el marcador Tras este córner Tsunami De oportunidades En el área Una jugada De ataque Interrumpida Ya no controlan La pelota Sin compasiones Con la pelota Vaya partido Que hemos tenido Hasta ahora Dos a dos Vamos a descansar Ya volvemos Así podrían Conseguir Mayor tranquilidad En el descanso Mario Y le empatan Y lo empatan like Quiero